Como si comete mi calavera, recorrerás aquellos tiempos cuando te daba, fumabas escondidas, conmigo te perdías, con nadie más querías. Arriba del mes de mi tren, impregnado, ayúdame quieto, cuando lo hacíamos en él, asiento de atrás y yo, asiento de venir, mojando los pantines, con flepe yote, para irnos a Madrid. Arriba del mes de mi tren, impregnado, ayúdame quieto, cuando lo hacíamos en él, asiento de atrás y yo, asiento de venir, mojando los pantines, con flepe yote, para irnos a Madrid.